Música Algo que me encantaba de mi amado Jesús era que utilizaba los escenarios del momento para darle reflexiones directos al corazón de las personas aplicaciones sencillas pero al mismo tiempo profundas y en esta sesión de videos que estamos compartiendo con ustedes en este canal de motivación cristiana esta sesión que le hemos puesto por título Yo soy el que soy el Señor ha mencionado en repetidas ocasiones esa frase linda yo soy no dijo yo era ni yo seré sino yo soy en esta oportunidad el Señor dice yo soy la puerta y este es uno de los episodios que a mí me gustan realmente tengo mucho que decirte con referencia al texto de Jesús cuando dice que Él es la puerta este episodio se subsita allí en el libro de Juan capítulo 10 leeremos algunos versos para ponernos en contexto en lo que está sucediendo el Señor dice de cierto de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es el ladrón y salteador pero el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas Él llama por su nombre no pierdas detalle Él llama por su nombre y la saca y cuando ha sacado fuera a sus propias ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero al extraño no seguirán dice la Biblia sino que huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños y dice el Señor en el versículo 7 de manera muy inteligente de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas mira mis queridos amigos aquí hay tres episodios que quiero relatarte rápidamente el primero dice que el que entra por la puerta es el pastor cuál es la puerta de entrada que tú tienes para Jesús a cuál pastor estás escuchando porque Él dice yo soy el pastor y las ovejas oyen mi voz cuál voz estás escuchando hoy porque todos tenemos una vocecita que nos habla ahí del enemigo que nos dice actúa de esta manera pero también tenemos la voz del ángel de Jehová que nos habla y siempre nos está invitando a hacer las cosas buenas cuál es la voz que estás escuchando lo que me interesa de esto también es que el Señor dice que Él conoce a las ovejas y las llama por su nombre tú eres importante para Dios Él te conoce por nombre y tan interesante es que la Biblia dice que cuando estemos en el reino de los cielos el Señor nos dará una piedrecita nueva y ahí en esa piedrecita habrá un nuevo nombre el Señor ya conoce ese nombre para ti pero termina el texto diciendo yo te digo que yo soy la puerta nosotros tenemos que entrar por Jesucristo de Nazaret tenemos que seguirlo a Él no ideas humanas no es lo que diga tu profesor no es lo que diga tu pastor terrenal no es lo que diga el dirigente de la iglesia es lo que diga Dios es lo que diga Jesús a través de su palabra porque Él dice que Él es la puerta la puerta para entrar ¿dónde? la puerta para entrar al cielo la puerta para obtener la salvación la salvación no viene por fuerza humana la salvación no viene por mérito humano la salvación viene por gracia cuando entramos por esa puerta que es Jesucristo de Nazaret bendecido día para ti recuerda que la vida siempre valdrá la pena vivirse cuando la vivimos con Dios abrazo para todos chao chao y y y